Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a dibujar, sí, vamos a dibujar esa leyenda que ustedes escucharon hace un ratito y vieron esos videos tan bonitos con pájaros. Bueno, los protagonistas de esta historia son los pájaros. Y entonces vamos a dibujar un montón, un montón de pájaros. De pájaros con alas de colores, de pájaros marrones también porque en la primera parte de la leyenda había pajaritos marrones. Entonces hoy le toca el turno a los pájaros. Pero estos pájaros cuando vuelan, pasan uno por acá, uno por allá, en fin, están volando por todas partes. Y para dar esa sensación vamos a ir girando nuestra hoja. Mirá, así. Muy bien. Ya tenemos nuestros pájaros dibujados. Ahora les podemos poner alas. Muchos pájaros diferentes. Bien. ¿Cuáles son las otras protagonistas de esta leyenda? Las flores. 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 Tenemos los pájaros. Pero a estos pájaros ahora hay que darles colores, porque así podrían ser marrones y tener un solo color. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto lo vamos a ir haciendo con tiempo, ¿sí? No es necesario pintarlo ahora, sino lo van haciendo como ustedes puedan. Yo voy a hacer así. ¿Vieron que los pajaritos tienen plumas? Ahí, puede ser. Y eso después lo voy a pintar de un color. Puedo hacerlo con rayas. Y hacerlo de muchos colores. Listo. Ya estamos. Ahora, después, los vamos a colorear. Como ustedes quieran. Chicos, espero que les haya gustado mucho. Nos vemos la próxima y a colorear ahora. Un abrazo enorme. Besos, besos. Adiós.